Hola a todos, en este nuevo video les vamos a explicar cómo anotarse para el saldo de 300 pesos en tu celular para las becas Progresar. Pero antes de continuar, por favor suscribirse al canal para que podamos leer cada una de las preguntas que nos dejan en los comentarios. Además, en la descripción del video les dejamos un link con más información. La Administración Nacional de la Seguridad Social está entregando 300 pesos de crédito en línea telefónica en forma totalmente gratuita. El beneficio es para los beneficiarios de las becas Progresar. En este video te vamos a contar todos los requisitos y una guía paso a paso para acceder al programa en forma rápida, segura y confiable. ANSES y el Gobierno Nacional lanzaron un programa de beneficios y descuentos para recibir 300 pesos de crédito mensual para tu línea de celular. ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? Como dijimos al principio de este video, el beneficio es para estudiantes que perciben las becas Progresar. En esta oportunidad, los 300 pesos de crédito son para aquellos que cobren la mensualidad a través del celular y tengan una línea a su nombre. No importa la empresa de telefonía que tengan. ¿Por cuántos meses se puede cobrar los 300 pesos? Esta nueva línea de beneficios para estudiantes dentro de ANSES tiene una vigencia de 6 meses. Una vez terminado ese lapso de tiempo, el estudiante deberá consultar si puede renovar el beneficio o no. Por el momento, solo podrán cobrar hasta 1.800 pesos. ¿Hasta cuándo hay tiempo de anotarse? Las inscripciones comenzaron el 7 de octubre y terminarán el 21 de octubre. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a la carga de saldo de 300 pesos para los estudiantes de las becas Progresar? Los requerimientos para entrar a la carga de saldo gratuita para las becas son los siguientes. Recibir el plan de becas Progresar. El beneficio tiene que ser el titular de la línea. Incribirse en el sitio oficial del programa. En cuanto a las líneas prepagas, la carga de saldo se realiza en forma automática. En tanto, para los planes pospago se aplicará un descuento en la boleta del próximo mes. ¿Cómo escribirse por internet? Paso a paso les explicamos cómo tienen que hacer. Primero, deberemos ingresar a la página web oficial del programa Progresar. Seleccionar la opción de la solapa de conectividad estudiantil, que se encuentra abajo a la derecha. Ingresar el número de Quill. Escribir el número de la línea del celular a asociar. Si sos estudiante de las becas Progresar, por favor, suscribirse al canal, así estás informado de las últimas novedades. Ante cualquier consulta, podés dejar tus comentarios. En la descripción del video tienen un link con más información relacionada sobre este tema. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.